Una Esta es que a ambos son chonetas se van a ocurrir Espera, le voy a sacar No, no, tiene que sacar la blanquita Ivandy Perri Esta no me la va a decir Venga, hijo, huelela Ah, oiga, Ramón es al principio y ya no quiere acercarse Oh, Dios, yo quiero la blanquita Perfecto Perfecto